Digo, te ha tocado caminar pues con el buen Saúl en Jaguares, luego de su proyecto solista, ahora con Caifanes, pues cómo ha sido la manera de ver evolucionar pues este genio, el buen Saúl, y estar como con él en estas etapas. La primera respuesta, la primera palabra es un privilegio, es un regalo de la vida. Ahora, me queda menos duda, estando tan cerca de él, que es un privilegiado, es un iluminado, o sea, es un talento nato, o sea, yo lo he visto, yo he estado, igual que mis otros compañeros bajistas de otras fases, he estado ahí en el submarino, cuando he llegado con su guitarra, acústica, de nylon o de metal, la que sea, no voy a decir de paracho, porque no tiene de paracho, tiene unas buenas, tiene unas Martins o unas Taylor, o sea, tampoco hay que ser tan, ¿me entiendes? Tiene esas buenas liras. Claro, pues para eso ha chambeado, ¿no? Si llega con esas liras, y me ha tocado ver cómo llega y nos toca las rolas así, de la nada, entonces, le creo todo, o sea, nadie me lo ha contado, yo lo he visto, yo lo he visto, entonces, es un privilegio, yo lo considero mi amigo, mi maestro, mi maestro, en muchos sentidos, porque he aprendido mucho de él como orquestador, fíjate, Saúl hace, tú lo sabes, como músico, hace unas progresiones, solamente músicos muy avanzados podrían hacer, o sea, ¿me entiendes? O sea, hace sustituciones de tinta disminuida, de tritonos, y para él todas esas cosas son naturales. Sí, exacto, es lo que te iba a decir, no sé si sea consciente, armónicamente, de lo que está diciendo, güey. Fíjate que, yo creo que sí, no, no sé, no sé, lo he visto tocar. Habría que preguntarle a él, ¿no? Preguntarle a él, o sea, yo he visto cosas que me parecen increíbles, y luego, él con toda la humildad, así, como amigos, me ha dicho, oye, ¿qué onda? Le digo, ¿sabes qué? No, bro, discúlpame, yo no quiero ser el responsable, de encasillarte, porque tú y yo sabemos, hablemos de los modos, por ejemplo, una tonalidad mayor, sabemos que para alguien que no tenga, que le enseñen bien, eso te puede atrapar para toda tu vida, y te puede mermar toda la creatividad, ¿no? O sea, es decir, te puede volver muy square, y play by the rules all the time, o sea, entonces... Ahí te quedas, te vuelves casi perfecto, pero predecible, ¿no? Entonces, le dije, ¿sabes qué? Varias veces le dije, bueno, no varias, un par, le dije, ¿sabes qué, bro? No me meto, güey. No, no, brother, en mi humilde opinión, así como estás, estás bien, güey, dale, tú dale, y déjanos a nosotros descifrarlo, ¿dónde pongo el bajo para el coro que hiciste tú? O sea, eso déjamelo a mí, y si te gusta, porque aparte, por si fuera poco, Saúl toca el bajo perrísimo, cabrón, con personalidad, güey, con personalidad, así los dedos, la púa, el sentido armónico, el movimiento de las estructuras en el bajo, la manera en que toca la guitarra, entonces está acompañando, cantando, es muy bajística, muy bajística, entonces yo me tengo que concentrar en tocar el root que es de la rola original, porque si me pongo a escucharlo con la mente de improvisador, me puedo ir con él, y pueden pasar cosas bien chidas, pero no es lo que la gente quiere oír. Sí, porque no, o sea, dejas el bajo, ¿no? Exacto, me pongo a, nos empezamos a enmarañar, y nosotros como músicos, wow, pero no es el root, lo menor que va en ese acorde de esa canción, cabrón, entonces es muy padre, es un tipazo, yo lo considero maestro en muchos sentidos, y amigo, y me lo ha demostrado a través de casi 20 años, como bien mencionas, jaguares, y después sus dos discos solistas, el remándol, este, lo produjo Don Paz. ¿Cómo fue esa etapa, eh? ¿Cómo fue esa etapa de los discos solistas? Pues es, fíjate, él, este, ese disco lo grabamos con Gustavo Nandayapa, él, él por alguna razón quería poner como descansar de jaguares, originalmente, por lo que yo recuerdo, no era acabar jaguares, sino era tomarse un paréntesis para hacer su disco personal, lo cual es muy entendible, cabrón, todo el mundo lo hace, Alfonso lo hace, todo el mundo lo debemos hacer, y si no lo hacemos, creo que es en detrimento de la evolución de una banda, o sea, es sano para la banda. Exacto, porque aprendes otras cosas y las traes, entonces él estaba en ese momento personal, y me dijo a mí, no te preocupes, tú vas a seguir conmigo, y me dice, no worries, tú quédate aquí. Ok, perfecto, y entonces, este, en ese entonces él y yo salíamos mucho en la Ciudad de México, cuando estábamos ahí a ver grupos, él me dijo, muéstrame un poco los músicos locales, le presenté a Eddie Vega, le presenté a Luri Molina, le presenté a todos, íbamos mucho al Cinco Jazz Club, íbamos al Papá Beto, en lugar este de jazz de Betuco, íbamos a muchos lugares y vio muchos músicos y toda la onda, y este, total que me pidió que le recomendara un baterista, y me dijo más o menos las características que quería del baterista, y este, y pues le recomendé a Gustavo Nandayá, lo cual fue un poco difícil para mí estar en esa situación, porque yo estaba feliz tocando con Jaguares, o sea, y yo debo, todavía se lo agradezco a Alfonso, que es mi brother, es mi sección, yo me debo a que él se fijó en mí, yo prácticamente estoy, ahora soy amigo de Saúl, de Diego, y me llevo con todos, pero el primero que se fijó en mí para estar ahí fue de Alfonso, entonces yo le debo a él, entonces imagínate, en ese momento me sentí como el Judas, así porque pararon Faguares, y luego Saúl le está pidiendo que le recomiende otro baterista, y entonces fue difícil, pero lo que después entendí es que era otra cosa completamente diferente, entonces le recomendé a Gustavo Nandayá, y nos llevó a grabar a Capitol Records ahí en L.A., ahí en Hollywood, en el estudio donde grabó Frank Sinatra, Sinatra y los Beatles, producido por Don Huasca, que es bajista también de Detroit, Power Wing en la consola, en los ingresos, no, no, no. ¿Quién lo ha grabado en Capitol? O sea, el que me digas de top. Era surrealista estar grabando ahí con él, en la sala donde caben orquestas, y luego irnos al diner privado, que está así todo como secreto, donde se iba a descansar Frank Sinatra, quién sabe qué pasó ahí, o sea, cosas... ¿Qué se negoció en esos lugares, no? Y fíjate que antes de que recomendara a Gustavo Nandayá, es entendible que Saúl le puede llamar a quien quiera, o sea, de hecho hizo una colaboración con Stuart Copeland, y con Armand Zabaleco, y con Andy Somers, o sea, él, a través de productores y del alcance que tiene con su música, le podría hablar al sesionista que quiera. Se podría traer a la boriela a tocar la bataca si quisiera. O a Abraham la boriela al bajo, a quien quisiera, ¿me entiendes? A quien él quisiera, lo tiene a su alcance. Entonces, este... Fíjate qué curioso, esto casi nadie lo sabe, pero para ese disco, este... Lo voy a mencionar, porque ese sí es como un trip, que todavía no lo puedo creer. Estuvo mencionado por ahí el nombre de Manu Caché y de Bill Fricel, para ese disco. Así. Imagínate yo como el bajista mexicano, fan de Peter Gabriel, de Sting, de Number One, y yo así por dentro. Que sí se haga, que sí se haga, por favor, por favor, por favor. Que sí se haga, que sí se haga, que venga, que sea con Manu Caché y que venga Bill Fricel, que también es otro de mis tres top de todos los tiempos. Y yo así, que sí se haga, que sí. Las rolas de Saúl, antes que eran otra onda, donde él toca la guitarra más en arpeggios, más, ya no es tanto strumming, ya no es tanto rasgueo así, o con el bajo. En este disco, inversiones, acordes más sabrosones, este, no, más sabrosones, diferentes, más introspectivos, digamos así. Entonces, yo estaba tripeando, tripeando, y el productor Don Watts, sabiamente, cosa que entendí, años después también, muy atinadamente, le dijo, no necesitas a ninguno de esos dos. Entonces, entró Tao, en la batería, y las guitarras las grabó Saúl. No manes, güey. Overdubs, y lo que tú quieras. Como todos. Es el trabajo, guitarrístico, más allá de, pues sí, de que quieras escuchar algún más, sino esas cosas, y escuchas las progresiones, y, este, ya sabes, todo eso, es un trabajo bastante, serio, de mucha profundidad, cabrón, es, mucha profundidad, ¿no? Este, increíble, cabrón. Entonces, ese disco, wow, increíble, increíble. Qué trip, güey, qué trip hacer eso, güey. Y para la banda en vivo, nos apoyamos con, yo iba a meter a Pancho Lelo de la Rea, pero Pancho, pues andaba clavadísimo en el jazz, y Saúl me dijo, no, ¿sabes quién la guitarra? Yo ya tengo aquí en, él vivía en el sureste, y conocí a Bernardo Ron, que es súper brother, con el que después grabé el Mamud, y es un guitarrista, bestial, onda, Jimi Hendrix, así, o sea, digo, yo nunca toqué con Jimi Hendrix, más que en Sueños Guaquiros, ¿no? Pero un guitarrista, de veras, clase mundial, güey, así, la garra, bro, la garra, o sea, una bestia, o sea, es un vato que, hace un bending, y te lo juro, que aunque, te das gracias a Dios de estar vivo, así, es un vato, es un vato que se clava y babea, de que está conectado con la música, así, fuera de serie, entonces, empezamos a montar, hicimos la banda, que después Saúl nombró Los Imposibles, con Gustavo Nanda Yapa, Bernardo Ron, tu servidor, no, Saúl y tu servidor, antes de eso hicimos una sesión, para una rola del cantante, de Los Héroes del Silencio, ¿cómo se llama? Enrique, Enrique, hicimos una rola, que grabamos en el estudio, de Carlos Valraben, en el post plan, que tenga su artecita, también grabamos eso, y ahí, él trajo a Bernardo, y cuando lo vi grabar, dije, no,